¿Cómo te ha ido? No, 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 vamos a, vamos a improvisar de cualquier manera aquí, pero quiero aprovechar el tiempo y aprovechar que pues te comunicas conmigo y aquí tenemos la oportunidad de platicar, bienvenido Diego a Casa Radio, qué bueno saludarte ya, tenemos muchos años de conocernos, sé de tu talento, lo conozco muy bien y la gente de Guatemala lo ha disfrutado durante muchísimos años y sé que bueno, como vamos a tener que improvisar, vamos a, y ahí a planear un poquito esta plática, pero primero, ¿cómo estás? Ah, es que gusto saludarte y gracias por atender este, este llamado improvisado. Ah, vale, pues mira aquí, me avisaron que me conectara, dije yo, que salió ahí, a este cuate lo conozco, dije yo. Este pelón lo he visto por ahí en algún lado. Sí, 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 no, pues, pues, pues todo muy bien, la verdad es que aquí andamos en una gira y medio improvisada, como vos lo decís, cayéndole a, a, a la gente que, que me conoce, pues a la gente que, que admiro, que ha servido de inspiración también para mi proyecto, cayéndoles de imprevisto. Para, pues, para platicar de este tema, eh, de improvisar en la vida. No, Diego, definitivamente, y sabes que el mundo, eh, nos está cayendo este tema, creo, como anillo al dedo, porque de verdad, con todo lo que ha sucedido en el mundo, en la última etapa, creo que a todos nos ha tocado que improvisar de miles maneras. Pero lo importante es que, eh, voy a usar una palabra que uso yo mucho en mi concepto de mentalidad correcta y es la resiliencia y realmente todos tenemos la, la cualidad a veces de utilizarla y aunque está entre nosotros, cuando llegan momentos y dificultades o momentos imprevistos, así como el que acabamos de vivir, nos toca improvisar, pero nos toca accionar y ahí es donde utilizamos como todos nuestros recursos alrededor, nuestro aprendizaje, nuestra sabiduría y bueno, vámonos con todo y le enfrentamos a lo que venga en la vida, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De eso se trata, Cabal, y vos lo tenés claro, Cabal, tu mentalidad correcta y clarísima, o sea, es el tema de la resiliencia, lo que pasa es que a veces la resiliencia es como muy abstracta para la gente, ¿va? ¿De qué se trata ser resiliente? A veces pensamos que ser resiliente es aguantar, porque nos aguantamos todo, y entonces ahí es donde entra el tema de improvisar también, esa resiliencia te hace actuar, te hace enfrentar las cosas, de una manera mejor, tal vez no positiva siempre, pues, pero hay que entender de que la vida nos va a traer cosas que nos van a gustar y cosas no tan geniales que nos va a tocar que enfrentar, y yo creo que de la mano de todo eso que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que es la resiliencia como tal, nos toca a fin de cuentas improvisar, y vos lo decías, Cabal, este año y esta todavía hoy en día, pues no el año pasado, si no estamos en plena pandemia aún, por si se les ha olvidado, estamos en pandemia, nos ha hecho darnos cuenta de que, darnos cuenta más aún de que esta es una habilidad humana que es lo más natural que hacemos, como seres humanos, como seres humanos es lo más natural que hacemos, improvisar, porque desde que nacemos no tenemos todas las herramientas para enfrentar el mundo que está en constante cambio, entonces el improvisar nos hace enfrentar esos cambios con entera apertura a que vamos a poder resolverlos. Y Diego, antes de que me cuentes detalles de este nuevo tema, y que sé que es parte de una producción, pues, que tiene todo tu corazón y todo tu talento, antes de platicar los detalles del tema, y también compartirlo en las redes sociales de Cast Radio, quisiera contarte, yo me imagino que en la música pasa lo mismo, pero cuando nosotros empezamos la carrera de locución, me acuerdo que una de las cosas que nos dicen es que tenemos que aprender a improvisar, me recordé de eso justamente en el concepto, porque nos dicen, si ustedes no aprenden a improvisar, ¿qué va a pasar cuando se topen con situaciones o, por ejemplo, con personalidades que no les van a responder como ustedes quieren? Y me imagino que en la música también es lo mismo, porque hay momentos en donde, por ejemplo, hay fallas cuando estás tocando en vivo, cuando pasa, y hay que improvisar para sacar adelante la tarea. Entonces, la palabra improvisación al final es parte incluso de muchas áreas profesionales, o sea, no es nada más tener el talento de improvisar, sino que nos toca improvisar, porque así tiene que ser, como hoy. Sí, es lo que te decía, improvisar es totalmente, es inevitable. Creo que es la definición que yo le doy a la gente, pero ¿qué es improvisar? Improvisar es inevitable, es lo que has venido haciendo toda tu vida, lo que pasa es que no te has dado cuenta, tal vez. Y darse cuenta es lo importante, porque entonces ya lo haces intencionalmente, intencionalmente hago un plan, digamos, pero ya sé de que ese plan puede salir, no mal, pero diferente. Se puede llegar a desviar, pueden pasar cosas, entonces yo estoy preparado con, en primer lugar, con la mentalidad a que puede desviarse el plan. En segundo lugar, a que ya he aprendido un montón de cosas a lo largo de mi vida, como vos lo decías, profesional también, profesional, en mi familia, ya sé cómo tratar a la gente, sé cómo tratar a mis amigos, o a las personas, sé cómo tratar a diferentes tipos de personas, digamos. Todas esas son herramientas que le aportan a tu día a día, y entonces al final improvisar no es ir a la deriva, sin un plan, sin un sueño, sin una meta, al contrario. Improvisar es orientarte a esa meta, orientarte a ese sueño, con la entera certeza de que el plan no va a salir al pie de la letra. Creo que me vas a tener que acompañar en una sesión de mentalidad correcta, Diego, definitivamente. Tus conceptos también están muy, 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 muy claros, definitivamente. Bueno, ya que, como estamos improvisando, no me dio tiempo ni siquiera de hacer una introducción, pero bueno, nos acompaña, Diego Álex. Entonces, tiene un álbum muy bonito que se llama Paz, y bueno, quiero que me hables del álbum antes de que entremos directamente a hablar de este nuevo sencillo que se llama Improvisar. Cuéntame un poquito del disco, y sé que tiene tu corazón, tu música, tu integridad, porque bueno, ya tienes muchos años en el mundo de la música, y bueno, la gente que nos ve ahora, gracias a Dios, a las redes sociales, no solo en Guatemala, sino en otras partes del mundo, ¿verdad? Estamos globalizados por eso. Que conozcan un poquito de este disco. Háblame un poquito del disco primero. Mira, el disco Paz no ha salido, sale probablemente el próximo año, pero sí lo he ido presentando desde hace un año, canción por canción. Es decir, yo hablo del álbum, digamos, porque, aunque no ha salido, está en constante construcción, como la Paz misma, que está en constante construcción. La Paz no es un fin, la Paz no es un momento, la Paz es una construcción constante de nuestra vida y de la vida social que esperamos, o que queremos. Entonces, es algo que he venido maquetando desde hace algunos años, y el año pasado empecé lanzando canción por canción cada uno de los eslabones que van a ser parte de este álbum. El primer sencillo fue Noche, que es una canción muy introspectiva, muy personal, que es el lugar o el momento en el cual todo está en silencio y sucede por lo regular la inspiración. Es, digamos, el lugar donde sucede la paz. Un lugar, una conexión con uno mismo, ¿no? El siguiente sencillo fue Vida. Esta canción ya viene a cuestionar un poquito los patrones o las falsas enseñanzas que tenemos sobre la vida misma, es decir, nos enseñan que tenemos que hacer ciertas cosas o creer ciertas cosas, y al final, si van a escuchar la canción, la canción resuelve en el coro, pues no sabes qué es y probablemente nunca vas a saber qué es la vida como tal. Lo que sabes es que tienes una, es que estás aquí y estás vivo. Entonces, haz algo, haz algo bueno con ella, con tu vida. El tercer sencillo es una canción también bastante personal, pero que quise compartir, que es Estefanía, es un bolero que le dedico a mi esposa, que se llama Estefanía. Saber por qué se llama así la canción. Coincidió, coincidió. Sí, coincidió. Y pues es uno de los elementos que considero yo que construyen también la paz, que es el amor universal. La canción, a pesar de ser un tema romántico, aborda el tema romántico desde una perspectiva más amplia, tal vez más atemporal, porque el amor no es de una situación o de una persona en particular, el amor es atemporal, es una cosa que ha estado y va a estar más allá de lo que creamos o que queremos para nuestra vida. El amor va a estar ahí siempre. Y bueno, esta es la cuarta canción que se desprende de este álbum, que es Improvisar, donde ya empiezo a plantear un poquito por dónde van a ir el resto de las canciones, que es básicamente a cuestionarnos, a cuestionar nuestros estilos de vida, a cuestionar los paradigmas sociales que nos han enseñado que tenemos que seguir para ser alguien en la vida o para ser exitoso en la vida. De eso trata un poquito improvisar, porque al final, aunque tratemos de seguir el plan que la sociedad tiene preparado para nosotros, nos vamos a desviar siempre de ese plan original, nos toca improvisar. Entonces, esta canción viene a hacer esa antesala, a cuestionar el estilo de vida que llevamos, a cuestionarnos ideológicamente sobre lo que hacemos o lo que creemos que es lo correcto y plantearnos una vida un poquito más conectada con lo que es verdaderamente importante. Diego, me gusta mucho y, bueno, no estamos en un espacio de mentalidad correcta, pero realmente creo que al final nosotros, Diego, tanto tú como en la música, como yo en la comunicación y en nuestra vida personal, al final creo que somos el resultado de todas esas cosas y vivencias y todo lo que hemos construido hasta el día de hoy. Y me gusta mucho este material porque, como tú lo narras, definitivamente me está mostrando a un Diego que es íntegro en lo que él cree, en lo que siente, en lo que vive diariamente y al final creo que los que escuchamos la música nos damos gracias por recibir ese tipo de mensajes porque al final estás dando realmente tu integridad en cada canción y, como tú dices, estás construyendo un material que al final va a mostrar un Diego totalmente auténtico que la verdad, en este sentido, yo lo aplaudo y te lo felicito de todo corazón. Muchas gracias. Pues la verdad es que incluso dentro de la música, incluso siendo un artista, como persona, pues me ha tocado improvisar siempre, pero específicamente dentro de la música me tocó improvisar muchas veces y de eso parte también esta canción, esta resolución, digamos, de que improvisar también es un estilo de vida. Como te decía, no de ir a la deriva, sino de entender que puedes ir por muchos caminos. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, a mí en la música nunca me enseñaron que yo podía hacer música con un sentido, con una función social y entonces intenté, digamos, de los años que tenemos de conocernos, sabes, de que estuve en algunas otras agrupaciones donde el objetivo era entretener, era pues hacer música como un trabajo también, ¿no? O sea, música que me diera de alguna manera una retroalimentación económica o también alcanzar, pues, ese concepto abstracto de fama, ¿no? De tener la admiración de la gente. Pero nadie nunca me enseñó de que la música no era mi trabajo, la música no era mi hobby ni siquiera. Porque por un lado, digamos, en mi núcleo familiar me decían que la música tenía que estar ahí, pero que era un hobby, que no me podía dedicar a eso. Entonces yo me quise dedicar a la música. Cuando me quise dedicar a la música, entonces me dijeron, tenés que seguir estrategias, tenés que hacer este tipo de música para pegar, tenés que buscar tu público objetivo, tenés que, no sé, tenés que, tenés que. Lo que nadie nunca me enseñó es que la música no era ni mi trabajo ni mi hobby. La música era una actividad, algo que yo naturalmente voy a hacer siempre. Inevitablemente yo voy a hacer canciones porque siempre me nacieron desde chavito. Yo cantaba mis propias ideas, digamos. Entonces nadie nunca me dijo que las canciones podían servirle a las personas también como catarsis, como una terapia express, como un mensaje que alguien necesitaba en su día a día y como un himno o como una banda sonora para un momento o para la vida entera de alguien. Y afortunadamente esto lo descubrí en mi propio caminar, en mi propio improvisar y caí en la cuenta de que las canciones que más me servían a mí, porque al final las canciones salen de mí y a veces, aunque estén redactadas en tercera persona, me estoy hablando a mí. Las canciones que más me servían eran las canciones que más conectaban con las personas. Y no te hablo de una conexión numérica, es decir, 10 mil personas se conectaron con esta canción. No, me refiero a que recibí dos comentarios, cinco comentarios desde la primera canción que lancé, que fue hoy, de que esa canción les había cambiado el día, les había salvado la vida, incluso la usaron en terapia para analizarla un poquito y resolver temas de ansiedad y de depresión de varios pacientes. Entonces descubrí ahí que yo podía hacer canciones que impactaran positivamente en la mente de las personas, que hoy por hoy estamos tan, no quiero decir contaminados, pero estamos tan bombardeados de tanta información y de tanto consumo, de tanta cosa que tenemos que querer, cosa que tenemos que hacer, cosa que tenemos que alcanzar para ser exitosos, para ser alguien. y entonces yo trato de venir a, tal vez no a resolverlo, pero sí a cuestionarlo. Entonces, por ejemplo, con improvisar es, con esta canción, es cuestionarte si has estado haciendo lo que te hace feliz prácticamente, a fin de cuentas. Entonces, de ese cuestionar viene que te plantees un sentido de vida más pacífico, más, más tranquilo, más en paz con las personas que te rodean y principalmente con, con uno mismo. Y justamente uno de los conceptos que utilizo yo mucho en mi diario, vivir ya tal vez por la edad, ¿verdad? Diría, realmente vivimos improvisando, pero yo siempre he definido la felicidad como el camino y no la, la meta a la que tengo que llegar, ¿verdad? Es el camino. Y entonces, en ese camino hay que improvisar definitivamente, porque si no, no, no vas disfrutando y no le vas encontrando las aristas a, a esa felicidad que estás construyendo día con día, con tu diario vivir, con tu familia, con tus hijos, con tu madre, con, con tus amigos. O sea, realmente de eso se trata, ¿no? Sí, es entender de que, por ejemplo, en el coro de la canción, resuelvo en, en, en que, bueno, la vida es de improvisar a pesar de tener un plan, ni vivir siempre es genial, ni la muerte es el final, resuelvo, porque no se trata de, de tener un fin o de cosas que tengo que hacer antes de morir, ¿no? O sea, la vida es aquí y ahora. Sí. Y, y me gusta, me gustó mucho esa parte de, de, de vivir no siempre es genial, porque te lo venden también dentro de, dentro de, de esta ola de psicología positiva de, de Instagram, también sucede mucho de que, te, te, te lo, te lo, te lo cuento, digamos, de que tienes que estar bien, tienes que estar tranquilo, en paz, haz yoga, haz esto, haz lo otro, y siguen siendo cosas que tienes que hacer para alcanzar cierto estado. Y la vida no se trata de eso, la vida se trata de, de, de encontrar cosas buenas, digamos. Por ejemplo, también en una parte de la canción, lo, lo menciono, yo descubrí que vale más buscar bondad que perseguir la felicidad, dice la canción, y con eso me refiero justamente a hacer cosas buenas para ti y para otros. Y en el proceso vas a descubrir esa felicidad enfrentándote a momentos duros, a crisis, a personas que no van a ser receptivas a, a tu forma de ser incluso. Pero, pero, pero eso, si orientas tu vida hacia cosas buenas, siempre vas a estar rodeado de cosas buenas. O sea, siempre vas a dar lo mejor de, de ti y siempre vas a recibir lo mejor. Aunque eso mejor no siempre sea éxtasis o euforia, ¿verdad? O sea, es, 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 es encontrar paz en, en el proceso de vivir, ¿va? Y, y de transitar tus emociones, transitar lo bueno y lo malo. Así es, Diego. Eh, no quiero entrar porque de ver, con todo lo que hemos platicado hoy ya se me ocurrieron algunas ideas para mentalidad correcta, así que voy a dejar en pausa eso y quiero que me hagas un poquito. Seguimos platicando luego. Ah, no, sí, vamos a, vamos a tener que hacer una, una, una cita ahí para, para un espacio porque ahí es un poquito más extenso. Pero hablando de improvisar, háblame un poquito de, del video que también sé que tiene como ciertas partes de improvisar y esto. Cuéntame un poquito de eso para la gente que no lo ha visto y para que la invitemos para mí para que lo vayan a ver. Claro, eh, la canción ya está disponible en todas las plataformas. La canción como tal ya la pueden escuchar, ya la, ya pueden grabar sus historias en, en, o sus reels en Instagram o en TikTok. Y de hecho la invitación es un poquito eso, a que usen la canción porque el videoclip sale el 22 de julio y la forma en la que estoy armando el videoclip es, bueno, yo ya grabé unas partes, pero quiero incluir a todas las personas que se sumen con momentos improvisados. Entonces la invitación es a que, a que suban sus fotos o me manden sus fotos en privado. Me pueden escribir como Diego Ález, me encuentran en Instagram, Facebook o en TikTok, donde prefieran, eh, que suban sus fotografías o videos usando el hashtag momentos improvisados. Ok. O haciendo alusión, pues, a que son momentos improvisados, ¿no? O sea, cuenten la historia de un momento que haya sido totalmente improvisado, donde las cosas salieron bien o salieron mal, no importa, pero donde dejemos ver de que la vida es, de hecho, de improvisar. O sea, siempre nos vamos a encontrar con, con esta, con esta actividad innata del ser humano. Entonces la invitación es a que todos suban sus historias, sus momentos improvisados, eh, me los manden y los vamos a incluir en el videoclip. Obviamente los más creativos van a tener más protagonismo en el videoclip. Los más improvisados. Los más improvisados. Puede ser que sean los más, ¿verdad? Los que sean los protagonistas y al final no se sabe. Pero Diego, de veras, eh, te felicito por, por este, este proyecto. Como te digo nuevamente, tengo muchos años de conocerte. Me gusta cómo, cómo está tu música hoy en día. Creo que vale la pena que toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, vayan a las redes sociales de Diego, le den play al, al tema. Participen porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Ser parte de, de ese improvisar, ¿verdad? De animarse a hacer cosas que incluso a veces no hacemos porque, ay, es que nos da pena o que somos, no, no, no me van a tomar en cuenta, ¿verdad? Y hay que dejar esos clichés atrás porque la vida, la vida, ganamos esos momentos de felicidad precisamente improvisando. Entonces creo que vale la pena esta invitación que nos hace Diego hoy. Así que usen el hashtag momentos improvisados, así es, ¿verdad? Así es, correcto. Ok, para que lo. Y me etiquetan, me lo mandan o por donde quieran, porque así también tengo la autorización de usar esas imágenes. No voy a usar imágenes que no me autoricen. Exactamente. Ya, ya, si se lo manda acá alguien, ya sabe que estaba, iba con el. Sí, si me lo mandan o si me etiquetan, ya sé yo que lo puedo usar. Entonces, ahí me voy a animar yo a hacer algo también, te lo vamos a compartir. Ahí voy a pensar en algo improvisado. Y querés te vuelvo a llamar ahorita y me contestás de nuevo. Y lo improvisamos. Ah, pues sí. Tipo TikTok. Así nos va a tocar, Diego. Y esa es la idea. Si quieren usar la canción de fondo, también la pueden usar, que ya está en TikTok o en los reels de Instagram. Excelente. La pueden usar también de fondo. Bueno, pero por el momento te digo, Diego, muchas gracias de verdad por tomarte estos minutos para platicar conmigo, para las redes sociales de Cass Radio, para contarnos un poquito de este nuevo sencillo que se llama Improvisar, para que la gente lo busque. Repíteme, por favor, en qué plataformas está allá. Sé que está en todas, pero bueno, repítenos tus redes sociales también, para que la gente te siga y le siga dando play a improvisar. Y quiero que me cuentes también, antes de despedirnos un poquito, por ahí leí algo de que, pues, vas a República Dominicana o algo por ahí. Cuéntame un poquito de eso también para finalizar. Sí, bueno, como te decía antes, la canción está ya disponible en todas las plataformas. Vos decime cuál escuchás y ahí va a estar. Ok. Como te dije, hasta en TikTok, hasta en Instagram ya está disponible, porque yo ya grabé un TikTok, de hecho, y un reel con la canción de fondo. Entonces, para probar que estuviera y todo está en orden, la canción está en todos lados. Y bueno, sí, esta canción, de hecho, es una antesala a que en noviembre me voy a representar a Guatemala, al Festival Internacional de la Canción, de Santo Domingo, en República Dominicana. En este festival voy a participar con una canción inédita, con otra canción que aún no he lanzado, obviamente, porque debe ser inédita hasta que ellos la presenten. Ok. Pero, pues, esta canción, improvisar, la que ya está disponible, sí es como una antesala promocional a que me voy en noviembre a representar a Guate, a República Dominicana, a un festival de la canción. Bueno, pues, muchas felicidades, eres un triunfador, ya lo eres, así que vamos a mandar, de verdad, un excelente representante en la música, con todo el talento que tú tienes. Y bueno, por el momento vamos a dejar la plática acá, ¿verdad?, para seguirles invitando a que vayan a las redes sociales de Diego Ález para darle, pues, play a improvisar, a seguir apoyando, participen en el videoclip, hagan todo lo que sea posible para ser parte de este nuevo proyecto y de este álbum que se está construyendo y que todos podemos ser parte de él, ¿verdad?, obviamente entrando a las redes sociales de Diego. Así que, Diego, para mí, de veras, siempre será un placer recibirte en estos pequeños espacios, ahora de manera virtual, pero el futuro nos dará la oportunidad de saludarnos personalmente, pues, darnos un abrazo, estrechar esa amistad, pues, que ya de tantos años nos ha concedido la vida de poder aprovechar y platicar de tus proyectos. Así que, de verdad, para mí siempre va a ser un placer. Las redes sociales de Cass Radio y personales están abiertas para ti. Lo que necesites, pues, ya sabes, solo te comunicas con nosotros y será un placer apoyarte, Diego. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que qué gusto poder platicar de vuelta después de tantos años de conocernos también y de seguirnos en las redes porque hemos seguido nuestros proyectos. También mi entera felicitación para vos y todos tus proyectos. El podcast de Mentalidad Correcta también genial. Espero la invitación ahí para que nos echemos un episodio. Sí, claro. Y, pues, nada, gracias a toda la gente que sigue las redes y esta plataforma de Cass Radio que siempre ha sido una plataforma para los artistas locales que venimos a... o que queremos presentar nueva música, nuevos espacios para presentar nuevas ideas, nuevos conceptos. Gracias a Cass y gracias a Raúl por la invitación. Mis redes sociales, pues, Diego Vales, así me encuentran, con tilde en la A, con Z al final. Ahí estamos en todos lados también. Quedan las órdenes y espero sus videos y fotos de momentos improvisados. Ok, amigos, hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado, Diego Vales. Improvisar se llama su nuevo sencillo. Denle play. Y, bueno, ya saben, esto es Cass Radio, un pretexto más para estar online. Hasta la próxima, Diego. Gracias a ti. Gracias a todos. Y síganle dando play. Entonces, improvisar. Diego Vales, nos vemos. Chao. 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 Chao.